Respecto a la separación del cargo del señor Miguel Chaín, lo único que puedo decir es que como renuncia voluntaria, o sea de él mismo, o como renuncia obligada, si es que le pidieron renunciar, aunque la forma haya sido el de una renuncia voluntaria, cualquiera que sea, es un buen antecedente. Es un buen precedente de que quien tenga un señalamiento de esta naturaleza, pues para su investigación o para cualquier otro propósito, pues se separe del cargo, se separe del cargo, ese es un buen precedente que haya ocurrido así. Y que, como lo estás diciendo, el gobierno del Estado brindará, si la agraviada lo solicita, todo el apoyo institucional y legal que debe tener, por ser la parte doliente de un abuso, de un abuso de esta naturaleza, de una violentación de esta naturaleza.